Muy buenas noches, hoy día 3 de mayo, 546 nuevos casos de COVID-19 en el departamento. Sigue concentrándose la ciudad de Santa Cruz de la Sierra con mayor caso del 85% de los mismos, es decir, 463 casos solo en la ciudad. Seguido por la Guardia con 11 casos, Cotoba con 10, Montero 7, Concepción 6. Y así tenemos 26 municipios que están lamentablemente reportando casos COVID-19 y evidentemente pues continúa lamentablemente la aglomeración, continúa el contagio, continúa una baja en las medidas y en la contención que se ha pedido realizar. 126 pacientes en las unidades de terapia intensiva continúan con una recuperación muy prolongada, muy lenta, fruto de la complicación que genera este virus en el organismo. El reporte de hechos vitales nos da cero fallecidos, esperemos que en la actualización el día de mañana se puedan tener los datos. 541 casos recuperados, es decir, lo favorable y la buena noticia. No nos olvidemos que ya el departamento sigue siendo el epicentro del país de COVID-19 con 112.565 casos hasta la fecha. Como corresponde, la actividad de la vacunación va avanzando al punto que le damos buenas noticias a la población. Hoy día se han podido terminar la evaluación para que podamos aperturar tres puntos más de los 22 puntos que hasta ahora estaban trabajando eficientemente. Santa Cruz va a tener ahora 25 puntos de vacunación para que a partir de mañana tengamos una mayor forma de cumplir y abarcar con la población. Evidentemente nos quedan pocas vacunas. Epidemiología ha calculado que hasta el miércoles podamos tener solamente dosis. Sin embargo, una buena noticia para la seguridad social, para las personas de la seguridad social, las mismas que han podido tener 13 puntos de vacunación. Felicitar a la Caja Nacional de Salud que nos está brindando seis puntos de vacunación. Y tres de ellos, tres de ellos, el punto de la Avenida Pau Cerna, el punto de la Villa Primero de Mayo y el punto de Plaza Blacut, atenderán mañana, martes y pasado miércoles, desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche para vacunar a todos sus asegurados de la seguridad social de la Caja Nacional y abarcar lo más posible. Felicitar a los municipios que han conseguido, aparte de Santa Cruz de la Sierra, con el esfuerzo local de 25 puntos. Otros municipios como Montero, que tiene 10 puntos de vacunación. Guarnes tiene 4 puntos, igual que La Guardia. San Ignacio 6 puntos, San Rafael y San Miguel 2 puntos. Por lo tanto, se ha ido avanzando muy bien con más de 155.000 personas debidamente vacunadas. Son más de 202.000 vacunas aplicadas y ya hemos pasado al 75% de eficiencia en la aplicación de las dosis recibidas por Santa Cruz. En los próximos días llegaremos al 100% y necesitamos que el Ministerio de Salud, que el Gobierno Nacional, pues nos entregue más vacunas para poder seguir aplicando y fortalecer esta inmunidad colectiva que buscamos, sobre todo a los mayores de 60 años. Doctor, ¿qué es lo importante para las personas que van a los puntos para vacunarse, por favor? El carné de identidad, sobre todo. Y nada más, su carné de identidad con la fotocopia del mismo, porque cada una de las dosis que se aplican están debidamente documentadas y registradas en el sistema de registro nominal de vacunación. Aquellas personas que aún pueden vacunarse, personas enfermas de cáncer, con enfermedades renales, neurológicas, síndrome de Down, lo tienen que hacer con sus respectivos certificados médicos. Cuando estemos avanzando y logremos pasar más del 70%, por lo menos, de mayores de 60 años vacunados y obviamente con más dosis de vacunas, vamos a poder llegar a ese otro segundo grupo importante de riesgo, que son las personas entre 18 y 59 años con enfermedades de base, las personas diabéticas, los cardiópatas. Hay un montón de población que nos llama y nos pregunta y nos exige y nos pide de que una vez empecemos a vacunar, debemos terminar o avanzar con la población mayor de 60 años, que es la de mayor riesgo y luego con más vacunas, con más puntos de vacunación responsablemente, continuaremos de acuerdo al plan departamental con las personas con enfermedades de base.